El mundo se está moviendo, y sobre su superficie, las cosas se están moviendo de aquí para allá, de un rincón a otro. Es muy bueno poder hacer y usar las cosas que necesitamos, pero estamos utilizando demasiados recursos para hacerlo. Algunos de ellos no son fáciles de reponer. Todo esto toma parte de una economía lineal, la cual se basa en el modelo de tomar, hacer, desechar. Un modelo que, eventualmente, consumirá casi todos nuestros recursos. Afortunadamente, existe una alternativa a este modelo, una que imita los sistemas básicos de los seres vivos. Un modelo más inteligente en el que el desperdicio se convierte en un recurso que completa el ciclo. Se le llama economía circular y tiene una intención regeneradora por definición. Se basa en energías renovables, transforma el desperdicio de un recurso reutilizable y lo introduce de nuevo en el ciclo. ¿Existen grandes compañías operando bajo este modelo? Sí, y algunas de ellas, como CHEP, se mueven en un campo de influencia que afecta a muchas otras. En CHEP, somos verdaderos expertos en el negocio del pallet. Los pallets mueven todo tipo de productos alrededor del mundo. La mayoría de nuestros pallets están hechos de madera. Nosotros nos aseguramos que esta provenga de bosques sustentables, apoyando así a la reforestación. Y cuando uno de nuestros pallets se daña, lo reparamos para que pueda ser utilizado una vez más. Y el desperdicio se convierte en material para nuevos usos. Así que en realidad, casi no hay desperdicio. Nuestras soluciones son justo como el modelo circular. Nuestros pallets son utilizados una y otra vez. Pero no paramos ahí. Lo llevamos un paso más adelante. Una vez que uno de nuestros pallets ha sido utilizado, por ejemplo, del fabricante A al vendedor B, lo inspeccionamos, lo reparamos si es necesario y lo ponemos a disposición de un nuevo cliente. Nuestros clientes comparten los pallets a través de un creciente ciclo de eficiencia al que llamamos pooling. Simple e ingenioso. Literalmente, miles de compañías utilizan nuestros pallets a diario, pero no los compran. Los rentan, compartiéndolos así de manera efectiva con muchas otras compañías. Con nuestra presencia en más de 50 países alrededor del mundo, el que hayamos establecido una sólida red mundial no es ninguna sorpresa. Esto nos ayuda a hacer los transportes más eficientes y reducir kilómetros vacíos. Aplicando el modelo circular de manera local y conectando a todas las partes involucradas dentro de una red eficiente, contribuimos a estimular el sistema completo hacia un proceso sustentable y con un mínimo de desperdicio. Esta es nuestra pequeña contribución para hacer a nuestro planeta un poco mejor. En CHEP, creemos que la sustentabilidad es el principio fundamental sobre el cual hemos basado nuestro negocio y que este principio no debe cambiar jamás. Está en nuestro ADN. Y esa es nuestra responsabilidad. Seguir construyendo mejores cadenas de suministro junto con nuestros asociados, esperando que con estas acciones también logremos mejorar nuestro mundo. Y eso es simplemente lo que somos.